Si de vuelo hubiese tenido un trabajo formal, no se hubiera expuesto a los lobos. Supongo que se dan cuenta de los problemas de esta frase, empezando por su especismo extremo, metáfora poco feliz, de los lobos son malos. Luego podemos seguir por la idea de que esto es casi como decir, supongo que se darán cuenta, si no hubiera estado en nada raro, nada de esto habría pasado. Obviamente se lo exime de la culpa de estar en algo raro, pero la idea es esa, ¿no? Si hubiera sido una persona con empleo formal, nada de esto pasaba, como si solo se desaparece a la gente como en los 70, a los milicos. Solo se desaparece a la gente que algo habrá hecho o en algo estaba. Luego, por supuesto, la frase implica que si hubiera podido acceder a un trabajo formal y decente, nada de esto ocurría, pero bueno, ocurrió porque no accedió. Pero esto es lo que le pasa a la gente que no tiene empleo formal y que no es decente y que no se inserta en el camino laboral correspondiente. Luego queda expuesta, según dice la frase, a los lobos. Es casi como decir que hacías ahí así vestida a determinada hora. Es gravísimo. Yo no sé si lo llegan a ver. Luego le podemos agregar, realmente alguien cree que en los empleos formales la gente no desaparece y que los dueños de los medios de producción, que son los que emplean, no son como, según la frase, lobos. Yo utilizaría otra metáfora. Pero realmente creen que la gente que da empleo formal es buena frente a otras personas que son malas. Ese es el nivel de análisis. Pueden hacer cualquier cosa con tal de ganar votos. Pueden llegar a decir cualquier pamplina. Y finalmente, como me recalcó una alumna, Mercedes, le mandamos un beso en Salta, que me decía, esta gente no sabe lo que es trabajar, como si trabajar no matase. Entonces acá vemos una vez más cómo pueden utilizar a los tomuer y los desaparecidos, como les plazca, para sus propios fines, para generar una dicotomía de la cual la realidad es que personas como las que crearon esta frase forman parte. Desde creer que el empleo formal es la solución a todo, que el empleo formal no mata, que los empleadores formales, que es decir, los dueños de los medios de producción, son buenos, y que la gente que no tiene empleo formal, ya sea porque no puede acceder o porque no lo desea, está en algo raro y se expone a una sociedad paralela donde están las personas malhechoras, que luego te pueden hacer cualquier cosa. Esas personas malhechoras, contra toda la evidencia empírica, se ve que no están los trabajos formales y, por ende, nunca un patrón o un empleador, de esos que puede emplear con todas las de la ley, le hizo nunca nada a nadie, porque obviamente da trabajo y es buena gente. Bueno, este es el nivel de análisis del peronismo, aunque sea dicho de paso, Tehuel desaparece durante el gobierno de Kicillof y la gestión de la policía bonaerense de Berni. No lo olvides. De la misma manera que no te olvides que quien vive de contar muertos no te quiere con vida. ¡Gracias!